Como ya he dicho, esta moneda de prensa ha sido convocada por la obligación que siento de dar una explicación al público que ha seguido mi trabajo al frente de la Banda Municipal de Castellón durante los últimos seis años y que, de buena fe, me anima a que me presente a las oposiciones. A esos ciudadanos que han apreciado el trabajo realizado al frente de la Banda Municipal, he de decirles que no me presentaré a esta oposición. Y yo me presentaré por qué. Considero que las bases son una burla hacia mi persona. Unas bases que proclaman no discriminan a nadie, y yo también lo habéis visto publicado. Cuando lees la letra pequeña dice, fase de concurso, en el apartado E dice, experiencia. Pero para que lo entendáis, cuando se acaba de leer, eso, con eso descubres que me niegan la experiencia expresamente a mí. Única y exclusivamente a mí. Que si me presento de experiencia, me cuentan cero. No tengo experiencia. Ninguna. Cero. Que me niegan la experiencia de seis años trabajando aquí como director. Cualquiera que venga de una administración pública que no sea la de Castellón, tendrá valorada su experiencia. Estas bases sí discriminan. Me discriminan a mí por el hecho de haberme dedicado a trabajar aquí. Esto es muy duro. Esto es muy duro vivirlo después de todo lo que ha pasado estos tres últimos años sin decir nada. Trabajando y viendo todo lo que dicen y hacen los demás. No me presento porque el hecho de presentarme significa aceptar un procedimiento que no acepto de raíz. Que considero ilegal y que como consecuencia tengo recubrido en los juzgados. Y no me puedo presentar porque me siento señalado por el director económico de empleo. Que en un artículo de opinión publicado en el diario Levante de fecha 15 de abril del 17 dice. Es ser que ella malambienta y es ser que no ha comenzat ara. Raúden es para buscar una dirección que siga capaz de superar la actual situación. Porque alguna responsabilidad directa debe tener la actual directora. Pues si ese hombre ya me ha puesto la cruz es el director nada más y nada menos a uno que autonómico de empleo, pues ya lo sé.